En más noticias, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, realizó un recorrido para constatar el avance en las obras de construcción del moderno Hospital del Seguro Social en San Miguel. De acuerdo con el vicemandatario, las obras llevan un 25% de ejecución y para la construcción de este moderno complejo hospitalario se han destinado 76 millones de dólares del Gobierno Nacional y según las proyecciones, las instalaciones serán inauguradas a finales de 2018.